Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Desde el alma Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad Bendito Dios por encontrarlos 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 De encontrarte justo ahí, en medio del camino Gloria al cielo, de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada Desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma Y bendita tu luz Tu mirada Oh, oh, oh Te digo es Tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj Bendito el lugar Bendito tus besos Cerquita del mar Bendita, oh Amor, amor Que bendita tu mirada Tu mirada, amor Bendito su ser Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!